Esta caminata es un apoyo a Irvingranda, así que no a la imposición de la cúpula, no a la imposición. Así que veíjense con nosotros, esta caminata es un apoyo a nuestro buen amigo Irvingranda. Os unidos la esperanza se agranda en Acapulco. Recuerden amigos, os unidos la esperanza se agranda en Acapulco. ¡Aquí es la disciplina! ¡Es el primero! ¡Es el primero! ¡Aquí es la disciplina! ¡Es el primero! 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 En esta caminata es un apoyo a nuestro buen amigo Irvingranda, así que no a la imposición de la cúpula, no a la imposición, así que vente con nosotros, porque esta marcha, esta caravana, es el apoyo a nuestro buen amigo Irvingranda, candidato a diputado local por el distrito 6. ¡Es el primero! 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 ¡No a la imposición! Esta caminata es el apoyo de nuestro buen amigo Irvingranda, candidato a diputado local por el distrito 6, no a la imposición, así que súmate a esta caminata, porque de verdad sabemos quién trae liderazgo, a quién quieres que te gobierne, no vamos a permitir una imposición de la cúpula del partido, no vamos a permitir una imposición de la cúpula del partido, sabemos quién trae liderazgo, sabemos quién es la gente que sí ha trabajado en este distrito, así que súmate a esta caminata, es el apoyo a nuestro buen amigo Irvingranda. ¿Me asome, hijo de la verba? ¿Cuál es el problema? ¡Ajá! ¡Y luego! ¡Tú lo que entiendes con este audio, ¿verdad? ¡Ah, se hace bien! ¡No se jueves! ¡Tú te lo hayas fijado contigo! 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 Gracias.